No sé qué tiene tu mirar, será tu forma de bailar cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos y ahora que te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, aquí baby Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos